saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo llevaremos el pronóstico de lluvias así que si usted es residente en la zona caribeña los territorios de suramérica el área de centroamérica méxico y eeuu le sugiero ver este vídeo hasta el final para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país también le pido que se suscriban a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos entonces a ver el pronóstico de lluvias horas de la tarde según muestra este modelo habría nubosidad sobre la zona de florida producto del sistema de baja presión que se prevé que se desarrolle en la costa atlántico en esa área también habría bastante nubosidad sobre parte de la zona de las bahamas y gran parte del territorio de cuba se muestra con nubosidad y tormentas eléctricas especialmente la costa norte toda esta nubosidad para la tarde llegaría hacia el territorio de haití parte de la república dominicana donde no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en la tarde también un cielo nublado para la tarde sobre el territorio de puerto rico también se muestra un cielo bastante nublado para el territorio de jamaica en la tarde ya para la zona de méxico se muestra nubosidad en horas de la tarde también en la costa del pacífico del mismo territorio mexicano ahí en esa área y también en parte de la zona del este central de ese territorio de méxico se muestra nubosidad también se observa nubosidad sobre el territorio de texas donde pudieran ocurrir allí algunas lluvias acompañadas de algunas tormentas eléctricas nueves en horas de la tarde se muestra también actividad de lluvias con tormentas eléctricas en la costa azul del territorio de guatemala que llega también al territorio salvadoreño se muestra actividad de lluvias con tormentas eléctricas en la frontera del territorio de honduras y nicaragua y en el área de la costa pacífico de esos países honduras y nicaragua sobre el área de honduras ahí es donde se muestra la actividad de lluvias en la frontera con nicaragua especialmente en la costa del pacífico y también en la frontera de honduras y el salvador se muestra y nubosidad sobre el territorio de nicaragua se muestra nubosidad es en la frontera con honduras y también se muestra nubosidad en la zona del pacífico se muestra nubosidad también en algunos puntos del territorio de costa rica pudieran ocurrir algunas lluvias también se muestra nubosidad sobre el territorio de panamá ya para los países de suramérica en horas de la tarde según muestra este modelo deberían ocurrir lluvias sobre el territorio de colombia acompañadas de tormentas eléctricas en gran parte especialmente en la zona del noroeste el área del occidente también parte de la zona del sur y el área del centro deberían ocurrir lluvias en la tarde también se muestran lluvias para la zona del territorio de venezuela especialmente en la zona del sur y también el área central y parte de la zona del este y en las en la costa caribe del territorio de venezuela pudiera incrementarse un poco la nubosidad y ocurrir algunas precipitaciones ahora el pronóstico para el viernes en horas de la tarde actividad de lluvias con tormentas eléctricas sobre la zona de la florida según muestra este modelo se muestra algo de actividad de lluvias en la costa pacífico del territorio de méxico ahí en la zona del sur se muestra algo de nubosidad para el territorio de la zona de guatemala llegando también hasta la costa del sur de el territorio de el salvador para el área de belice en la zona sur se muestra algo de nubosidad débil se muestra nubosidad en la costa pacífico de honduras y nicaragua mientras que en la costa caribe sólo se muestran algunos campos nubosos que pudieran quizás mantener un cielo nublado sin descartar la ocurrencia de precipitaciones en algunos puntos de la costa caribe de honduras y nicaragua en la zona del sureste del territorio de nicaragua justamente en la frontera con el territorio de costa rica pudieran ocurrir algunas lluvias con tormentas eléctricas el viernes en horas de la tarde también se puede apreciar en la costa pacífico del mismo territorio de nicaragua pudieran ocurrir lluvias acompañadas de tormentas eléctricas lluvias con tormentas eléctricas sobre el territorio de costa rica que llegarían también hasta parte del territorio panameño se muestra actividad de lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del territorio de colombia también gran parte del territorio de venezuela deberían ocurrir lluvias con tormentas eléctricas para el viernes en horas de la tarde para las islas del caribe para la zona de puerto rico el viernes en horas de la tarde sólo se muestra nubosidad también se muestra nubosidad en el arco de las antillas donde no se descarta la ocurrencia de precipitaciones sólo nubosidad muestra este modelo se muestra algo de nubosidad también acompañadas con algunas tormentas eléctricas en la zona del norte noroeste del territorio dominicano y toda la línea fronteriza se muestra nubosidad que llega también hasta el territorio de haití para la isla de cuba se muestra nubosidad en la zona del occidente el área del centro especialmente en la costa del norte pudieran ocurrir ahí lluvias con algunas tormentas eléctricas que llegarían también hacia la zona del este central del territorio cubano para la zona de jamaica el viernes en horas de la tarde no se muestra gran actividad de lluvias pero en todo su alrededor se muestra ahí bandas nubosas que no descarta que ingresen y ponen hacia ese territorio y produzcan algo de precipitación esto es lo que muestra el modelo europeo para el viernes en horas de la tarde más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes